¿Qué es el comeback route? Comeback route es una de mis trayectorias favoritas porque todo se trata de velocidad y timing con tu receptor. Como receptor debemos cuidar mucho la parte del timing como lo dice en el coreback. Y otra, controlar bien nuestro breakdown para dar los ángulos correctos a nuestros corebacks. Como receptor en una ruta como es el comeback Debemos de ejecutar porque es una ruta muy sencilla, pero si podemos ejecutarla al 100 podemos hacer grandes cosas. Iniciamos atacando a nuestro defensivo a máxima velocidad. Cuando lleguemos a las zonas de las 5 yardas podemos hacer un buen breakdown atacando el hombro externo y regresando en el ángulo que tenemos directamente a nuestro coreback para facilitar más la ruta. Pro tip para el comeback route es lanza el balón cuando tu receptor haya creado separación con el defensivo. No esperes hasta que llegue al último punto, asegúrate de tener el timing perfecto para poner el balón en el lugar más cómodo. ¡Suscríbete al canal!